Esta mañana de paseo con la gente me encontré al luchero, al cartero, y al policía saludé de puertas y ventanas también reconocí a mucha gente que antes ni siquiera la vi ¡Viva la gente! ¡Va a donde quiera que pase! ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más Es lo que nos gusta más Con más gente al favor de gente Con más gente en el fin Había menos gente difícil Y más gente con corazón Había menos gente difícil Y más gente con corazón Y luego cantabas una de las Virgen María o algo así Bueno, pues ya está, despídete ¡Huevos, leche, voy a hacer un gran pastel! No, pues, no Adiós Adiós